¿Qué tal amigos de Movil Bus TV? Vean lo que tengo el día de hoy conmigo, es el Marco Polo G8, la nueva generación de carrocerías del fabricante brasileño, que este año ha llegado a nuestro país. Es el tercero que tenemos en México y Destinos Parícuni lo ha integrado a su flota. El día de hoy vamos a conocer los detalles y las innovaciones que nos presenta este nuevo producto de este fabricante. Sin más, mi nombre es David Gasca y sean bienvenidos a bordo. La generación 8 de Marco Polo llega a nuestro país como una opción para las empresas que buscan ofrecer una experiencia de lujo, confort y sofisticación a sus pasajeros, ya que con esta nueva carrocería el fabricante brasileño busca consolidarse en la gama premium de autobuses de larga distancia, así que no ha escatimado integrar lo más avanzado en tecnología para lograr el equilibrio entre seguridad, comodidad y rentabilidad. Destinos Parícuni, línea regional con cobertura en Michoacán y parte de Guerrero, ha recibido el tercer G8 modelo Paradiso 1200 que llega a nuestro país para su servicio de turismo. La G8 cuenta con características que buscan maximizar el rendimiento de combustible, gracias a un diseño exterior donde destacan líneas curvas que se integran perfectamente para ofrecer una imagen aerodinámica con gran estilo y personalidad. Los faros FootLED integrados armónicamente con el parachoques frontal dividido, son elementos que harán que este nuevo integrante de la familia Parícuni sea fácilmente reconocido y llame la atención donde quiera que circule. Tanto el conductor como los pasajeros fueron el punto central en el desarrollo de este modelo. Un nuevo asiento para el operador, rediseño de la puerta para eliminar puntos ciegos, disminución de la altura del tablero y la integración de una pantalla para controlar los elementos de confort de la carrocería, buscan que quien está al volante del Paradiso 1200 disfrute de una experiencia de manejo con la máxima seguridad. El pasajero dispondrá de características que harán que la experiencia de viaje se disfrute desde el momento que se aborda el autobús, todo gracias al nuevo diseño de las escaleras, la función de activación de las nuevas luces de lectura, así como el nuevo sistema de reclinación de los asientos, los cuales ahora ofrecen una combinación de colores que resaltan la imagen deportiva pero también de sofisticación que Marco Polo ha pensado para su nuevo producto. ¡Suscríbete al canal! En varias partes del autobús destaca el nivel de personalización que el fabricante ha integrado para transmitir el ADN de la marca y recordarnos que estamos a bordo de un Marco Polo. Con este nuevo modelo destinos Parikuni busca continuar brindando la mejor experiencia de viaje a sus pasajeros. ¿Te gustaría viajar en este autobús? Deja tu respuesta en los comentarios. Adiós.